¿Y qué es lo que dice acerca de esta enfermedad un especialista? Hablamos con el exdirector del CEDES, Marcelo Ríos. ...por Oropuche en el país, luego de detectarse tres casos en Pando. ¿Pero qué es este nuevo virus y cómo se transmite? El Oropuche son transmitidos por el culicoides paraensis, que es el G-gen o E-gene o marihuy en otros lugares, y el Culex, que es la población de mosquitos más común que hay en Santa Cruz. En los canales, en el agua sucia, en las canaletas, en la maleza, en el lote baldío. Los síntomas son similares al dengue, con la diferencia que puede tener otras secuelas más graves. Comienza con fiebre, tiene un periodo de incubación también de cuatro a siete, ocho días, después de la picada del mosquito. Los dolores articulares, puede haber síntomas o manifestaciones hemorrágicas leves, y la diferencia que se suma, se adiciona al problema con el dengue, puede aparecer síntomas neurológicos que ocasionan meningitis o encefalitis. ¿El Oropuche tiene tratamiento? Lamentablemente no hay en el mundo vacunas para el virus Oropuche todavía, no hay un tratamiento antiviral específico. A esta enfermedad se suma que puede darse un rebrote de dengue. Los huéspedes somos nosotros, los humanos, somos huéspedes potenciales a amplificar la cantidad o la población o la densidad del virus, entonces es importante que consideremos esto. Otra de las enfermedades que preocupa es la tuberculosis, la cual ha incrementado los casos por falta de conciencia de los enfermos. Pero hay muchos resistentes, muchas personas que lamentablemente dejan el tratamiento. ¡Gracias por ver!